No juego tampoco, no me gustan las cartas. Y allá a casa otra vez, cenas, te estás un rato viendo la televisión y a la cama. Y esa es la vida que tenemos. Y cuando ustedes eran jóvenes había también peñas como el Follón, el Moscón... Sí, sí, en mi pueblo sí. En mi pueblo había una peña, se llamaba la Peña de Arañuero. ¿Y aquí en San Adrián? No había peñas. No había peñas. Cuando era joven. Después empezaron. Bueno, entonces, ¿usted tampoco va a hacer nada en fiestas? Yo nada. Oigan, pues dentro de ese nada, que se lo pasen lo mejor que puedan. Procuraremos de pasarlo lo mejor posible. Vale, y muchas gracias. Bueno, adiós. Otra vez con el programa de fiestas de San Adrián de 1997. Son las 11 menos 20 de la mañana, ya falta poco para que empiece el cohete. Y también parece que el sol va a acompañar a San Adrián, que se está aclarando un poco el día y las nubes están desapareciendo. Estamos aquí, tenemos dos gigantes detrás y estamos con la comparsa de gigantes, precisamente. Estamos también con los encargados de bailar los gigantes. Bueno, ¿es muy duro? Hombre, pues un poquito, sí. ¿Cuánto pesa cada gigante? Los grandes pesarán 40, alrededor de 40 kilos, así. ¿Y qué tal se llevan 40 kilos encima? Pues mal. Lo que pasa es que ahí está la ilusión. Además, tenéis que moveros mucho, ¿no? Y el placer de bailarlo, sí. Tenéis que bailar y andar mucho. Sí, es una paliza, pero bueno. Oye, ¿nos podéis contar un poco qué es lo que vais a hacer durante estas fiestas? ¿A qué tenéis que acudir? ¿Qué actos tenéis? Bueno, pues tenemos una concentración de gigantes. Tenemos diana a las dianas, todas las mañanas a las dianas y nada más. Nada más. Nada más. Pero todos los días, ¿no? Todos los días, claro. No será poco, me imagino. No, no es poco, ¿eh? No es poco. Lo que pasa es que lo cogemos con buena gana. ¿Cuántos gigantes son? Cuatro. Dos grandes y dos pequeños. Hoy, pues lo siento, pero no. 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 Hombre, este es el rey, la reina, el príncipe y la princesa. ¿Y quién lleva...? Pero por nombres, no. Y, bueno, ¿y quién lleva cada gigante? ¿Quién se ha ido a su encarga? Pues Josemari, Josemari que está allá. ¿Por ahí, no? Sí. Se encarga del rey. Juan Cruz, de la reina. ¿Quién es Juan Cruz? Este es Juan Cruz. Encantada. Pedro, del príncipe y yo, de la princesa. Tú, de la princesa. Bueno, a ver, que tú te has escapado ahí, me has dejado aquí colgada y no me has hecho ni caso. Es el joven, es el joven. Me inicio en esta tarea. ¿Cuánto tiempo llevas tú llevando gigantes? La primera vez. Es la primera vez. ¿Estás nervioso? Pues no, creo que lo vamos a hacer bien. Después de bien almorzado se hará bien. ¿Has ensayado? ¿Sabes si eres capaz de llevar el peso? Ya le hemos estado cogiendo un poquillo el truquillo y va bien. ¿A ti qué te parece la cantidad de bailes que tenéis que hacer estas fiestas? ¿Mucho o poco? Hombre, pues no lo he experimentado ninguna vez. Es la primera vez, como es la primera vez que lo hacemos, lo hago. Creo que es todos los días, por la mañana y por la tarde en las charangas. Pero bueno, se sobrellevará. ¿Y luego estos gigantes os lleváis a algún otro pueblo? No, lo que sí sé, yo no estoy bien enterado. Lo que sí sé es que hay una concentración de gigantes que se juntan todos los de la zona aquí. De otra cosa yo no sé, porque ya te digo que soy novato en esta faceta. Bueno, pues a un miembro de la comparsa le gustaría felicitar las fiestas a su pueblo por la tele. Pues desear a todo el pueblo de San Adrián que pase unas buenas y alegres fiestas, con paz, tranquilidad y nada más. Y a gozar de la fiesta. Por supuesto. Vale, pues muchas gracias. Las 12 menos 10 de la mañana, ya faltan menos para que empiecen las fiestas. Y estoy aquí con otro tipo de personaje que vive las fiestas, y que es la mujer, porque hasta ahora tú hemos entrevistado hombres. Parece mentira siendo yo mujer, pero bueno, así estamos. A ver, ¿cómo se os preparan las fiestas a vosotras? ¿Qué plan tenéis? Pues pasarlas lo mejor posible. Hombre, sí, pero no me digas eso, cuéntame un poco. Te voy a contarte, primero somos volasteros, hemos venido hoy. Es el primer año. Estaremos aquí todas las fiestas desde el primer año. ¿De dónde sois? De Lérida. ¿Y cómo es que estáis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Pues porque tenemos amigos. Y bueno, pero algo ya os habrán dicho, os habrán enseñado un programa de fiestas, sabréis más o menos... ¿Alguna idea llevaréis? Los encierros. ¿Qué vais a pasar? Claro. ¿Qué vais a hacer? ¿Si pensáis de día, si pensáis de noche, si pensáis de noche? A ver, contadme. Pues todo haremos, de noche, de día. Lo máximo posible, mientras puedas aguantas. Bueno, pues ahora nos vamos aquí con la de San Adrián, porque usted sí que es de San Adrián, ¿verdad? Entonces, a ver, cuéntenos un poco usted cómo pasan las fiestas. Ay, ja, ¿qué quieres que te diga? Lavando, lavando y guisando. Qué duro es la vida de la ama de casa en fiestas, ¿verdad? Sí. Reivindíquelo por aquí, por favor. Diga usted que no hay derecho, que en fiestas por lo menos todo el mundo tiene que echar una mano. Sí, todo el mundo. Igual hombres y mujeres. Lo que no hay derecho es que pongan tanta marronada por el suelo. Pero bueno, pero ahora estamos hablando de usted, que también en eso tiene razón. Pero yo lo que digo, que es que la ama de casa también tiene fiestas y las fiestas tienen que ser para todos. Tienen que ayudar todos en casa. Bueno, pues entonces, a ver, pídalo por la televisión, pero bien pedido, así, con fuerza, con alguien. Pues que ayuden todos en casa para que las amas de casa puedan salir a la calle a pasar bien las fiestas. Y ahora que seguro que le van a hacer caso, ¿qué piensa hacer en fiestas? ¿Yo? Claro. Pásame lo que mejor pueda. ¿A qué suele salir usted? ¿A los enfierdos? A todos. ¿A todo? A todo. ¿Por la noche también? También. Bueno, pues a ver si se lo pasa bien, si le hacen caso y si pasa una buena fiesta. Muchas gracias y felices fiestas. Y a usted, muchas gracias. 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 Vamos a comprobar, son las 12 menos 10 minutos de la mañana de este primer día de las fiestas de San Adrián. Y como ustedes podrán comprobar por las imágenes, poco a poco se está llenando, se ha llenado ya la plaza del rebote. Están volando los balones que dicen felices, 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 felices. No dicen felices, dicen Fonclima. Y que, bueno, pues la alegría es desbordante. Todo el mundo está impaciente porque empiecen estos minutos, porque pasen rápido estos 10 minutos que quedan. Porque la emoción, las ganas de saltar y de bailar, pues están iniciándose con 10 minutos de tiempo. Es una mañana increíble, ha empezado lloviendo, pero hace un sol bueno. Y poquito a poquito por todas las calles adyacentes están llegando toda la gente vestida con su traje típico de Pamplonica. Y con las blusas anudadas a la cintura, con esas blusas identificativas de cada peña, de cada una de esas peñas que hay en San Adrián. Y nosotros, pues vamos a esperar un poquito a que falten 5 minutitos, que conectaremos nuevamente para que ustedes vean un poco cómo está la plaza. Cómo está la plaza. El rebote, lo que pasa es que estamos desde otro sitio. La panorámica que ven ustedes ahora es diferente de la que hemos estado viendo todo el tiempo. El ambiente de la plaza es increíble. Se ha llenado la plaza. Hay un montón de gente aquí, todos ya preparando de Pamplonicas. La parte que están ustedes viendo ahora pertenece a la de la gente que está formal, digamos. Dentro de un momento verán ustedes a otra gente que está con botellas de champán, soltando el champán, tirándolo. Toda la gente alegre, con balones. Y ya también van a empezar enseguida las peñas. Están llegando ya con las pancartas. Son diferentes peñas con diferentes pancartas. Vean ustedes, ya se van acercando. Ya pueden ver un poco la zona más alegre del chupinazo. Pero la gente está gritando, está eufórica, van a empezar las fiestas. Además, como ya hemos dicho, parece que el tiempo va a acompañar a San Adrián. Y el champán por el cuerpo tampoco es muy molesto. Bueno, ahora me imagino que podrán ustedes ver la pancarta de la Peña El Follón. O del Moscón, perdón. Que todavía no se ve muy bien, pero... Porque no está extendida, ya la veremos más adelante. Todavía no suena ninguna charanga. Y bueno, vamos a dejarles un poco, hasta conectar dentro de un poco más, que empezarán las fiestas de San Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, son exactamente las 12 menos 5 minutos. En estos momentos estamos escuchando el himno de Navarra. Y pueden ver ustedes en sus imágenes cómo todo el mundo está con los pañuelos en alto, esperando a que empiecen las fiestas de San Adrián para ponérselos al cuello. Ya está el concejal de urbanismo, cerca en el balcón del rebote del antiguo ayuntamiento, dispuesto para lanzar en poco tiempo el cohete anunciador de las fiestas de San Adrián. ¡Gracias! 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 Estas han sido las palabras del concejal que ahora mismo se va a disponer a lanzar el primer cohete. Han oído ustedes los vivas de la gente que está abajo, que ahora no para de saltar, de gritar, llevan los pañuelos al aire y en unos momentos, a las 12 en punto que están sonando ahora mismo, se va a lanzar el cohete. A ver si terminan de colocarlo para que suene y salga y empiecen las fiestas de San Adrián. Vamos a esperar un momento. Lo están colocando y mientras tanto la gente abajo no para de cantar, de vitorear, de corear. Ustedes mismos les oyen. Y aquí va el cohete. Han empezado las fiestas de San Adrián. ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! Bueno, ya ha empezado a sonar la música de las charangas y ahora poco a poco irán pasando. Supongo que irán pasando los peñas, peña por peña. Aquí enfrente tenemos una de las pancartas del follón. La pena es que desde aquí no se puede distinguir bien lo que pone. Pero bueno, mientras tanto vean ustedes a la gente bailando al ritmo de las charangas, que son dos, que llevan música distinta. Esto es un poco de alboroto. Desde donde estamos recibimos de la misma manera las dos charangas. Y bueno, la gente bailando, la gente alegre, la gente está mojada. La plaza está llena, señores. ¿Cómo está la plaza? ¿Cómo está la plaza? Bueno, ya avanza la charanga del follón. Con la pancartas, un toro y que pone peña el follón, alegría y buen humor. Delante va otra más pequeña que será la chiqui, pero bueno, que no se puede leer porque tiene más cosas. Aquí está la charanga. Están pasando por delante de nosotros en estos momentos. Y la gente está, bueno, ya lo están viendo ustedes. Están alegres, están contentos. Todo el mundo está bailando. Desde aquí, desde el programa especial de fiestas 1997, les deseamos unas muy felices fiestas a todos. Muchas gracias. Bueno, y ahora llega la peña el Moscón, que van detrás de la peña el follón. También están muy alegres, llevan su pancarta. Estos solo llevan una. A ver si la extienden un poco y podemos leer lo que pone. Pone peña el Moscón arriba. Y bueno, es un poco difícil porque pone clonaron a Dolly, clonarán a vacas, perros. A mí no hay quien me clone, soy único. Y hay un personaje que lleva la ropa típica de fiestas de Navarra. La boina roja, el pañuelo. Bueno, y no lleva faja porque ya no llega hasta el sitio de la faja, la foto. También aquí viene la gente bailando, vienen muy alegres. Y bueno, ya ven ustedes, el ambiente es increíble. Está todo lleno. Se respira alegría por todas partes. Ahí hay alguien jugando con una pelota. Ahora la estarán viendo ustedes, la pelota, una pelota gigante. Probablemente propaganda de algún lugar. Y bueno, ahora si escuchan ustedes verán que la música que lleva el pollón es diferente a la que lleva el moscón. Porque son charangas diferentes, evidentemente. Y yo congregation chido, una pelota, una pelota, un saludo, un saludo, un saludo. Reproduce más de 15 minutos. ¡Gracias! Vean ustedes las imágenes, la pelota que no para de ir de un sitio a otro y vean ustedes la imagen, la imagen es un poco impresionante todo blanco y rojo, bueno y luego el color del pelo pero aquí predomina el color blanco y el color rojo también rojo no solo de los pañuelos sino de las manchas de vino los pelos de la gente están mojados, todos se han bañado en champán literalmente y bueno ahora pueden ver más de cerca la pancarta de la peña en Moscón tiene animales dibujados y bueno aquí tenemos delante a la gente que está saltando, que está votando que está pidiendo que se les enfoquen y vamos a ponerles un poco el micrófono para que oigan ustedes lo que dicen Bueno la gente de verdad ha empezado las fiestas muy alegre, muy contenta y a ver si siguen así, de verdad que se lo deseamos vamos a ver si siguen así, de verdad que se lo deseamos vamos a ver si siguen así, de verdad que se lo deseamos bueno parece que la peña en Moscón no termina de pasar les han visto ustedes se acercaban a nosotros y pedían que les enfocaran bueno y enseguida va a llegar también ya la peña en Moscón que estarán oyendo ustedes su música la peña en Moscón se puede decir que es un poco la que va más tranquila aquí tienen a más gente de la peña en Moscón están alegres porque han empezado las fiestas están todos saltando y están pidiendo que se les enfoque, que se les vea que la peña en Moscón está ahí y que es una peña, una peña que pesa bueno esto que están viendo ustedes ya es la peña del bombo que también están saltando, están saludando les están saludando a ustedes había antes una chica que saludaba a su madre no sé si la habrá podido ver esperamos que su saludo le haya conseguido llegar ya llevamos casi 10 minutos de fiestas de San Adrián y el ambiente como ya les hemos dicho es increíble está esto animadísimo y está lleno blanco, rojo, pancartas, música, gritos, saltos, fiestas las fiestas de San Adrián Bueno, ya parece que la peña en Moscón va terminando de pasar. No le falta, vamos. Pero por lo menos ya van avanzando. Parece que es la peña que más le está costando pasar, no sé. La verdad no lo sé, pero a lo mejor es la que más gente tiene. Bueno, y repito, ya ven ustedes el ambiente. Esto es increíble, hay muchísima gente, las pancartas. Por aquí, por la zona donde estamos nosotros, la gente está un poco más tranquila. Pero bueno, fiestas son para todo el mundo y cada uno las vive a su manera y de la forma que prefieran. Aquí ven la peña en Moscón que va pasando, ya va a llegar la charanga enseguida y detrás pasará la peña en Bombo. ¡Gracias! 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 La Peña del Bosco Y aquí está, como les digo, la Peña del Bombo, que es la tercera gran peña de San Adrián. También llevan dos pancartas, una grande y una pequeña. Llevan su charanga, la gente también, con pañuelos rojos, ropa blanca. Y también llevan ambiente, también llevan su marcha y su ambiente. Y seguro que están dispuestos a pasárselo en grande. ¡Suscríbete al canal! Esta música que oyen ustedes ahora, con preferencia, la que más cerca está, es la de la charanga de la Peña del Bombo. En estos momentos está pasando por aquí delante. Ya vean qué cantidad de gente. Esto es impresionante. La charanga ocupa casi toda la calle Mayor, prácticamente, porque lo que están ustedes viendo son la Peña del Moscón y la Peña del Bombo. La Peña del Pollón va por delante todavía. Nosotros no la vemos desde aquí, ustedes tampoco. Y bueno, todavía faltan los gaiteros con la conversa de gigantes. Que supongo que también que saldrán ya en poco tiempo, porque ya se va haciendo espacio, se va haciendo sitio para que pase otra charanga. Esperamos que pasarán enseguida. El ambiente por aquí, en el rebote ahora, es el de la gente más tranquila. La gente que no se quiere meter en la charanga, que no se quiere bañar en champán, que no quiere que le echen harina. Y que están aquí, que están sin bailar, sin cantar, sin moverse. Pero bueno, están aquí tranquilos y viviendo la fiesta de otra manera. Gracias.